Y nos vamos con un saludo para mis amigos de Zalitre y Santa Rosa El amigo Nazario Antero, y un puro Estado de México compita ¡Échenle mi compa Pineda! Municipio de Luvianos, ahora te vuelvo a mentar Para relatar la historia de un paisano que es de acá Su apellido es Jaramillo, lo vamos a recordar José Luis en cuna pobre, de mar a ser al jacar Y viene en tierra prestada, de medias para sembrar Pero eso no le avergüenza, que se ha visto progresar Su primera luz la vio, en el rancho de Zalitre Junto a sus padres y hermanos, hubo una niñez muy triste Sembrando ayunta la tierra, y comiendo con quelites Desde niño él escuchaba, lo que su abuelo decía Que el norte era el camino, para lograr mejor vida Y así ayudar a su raza, que la pobreza tenía Fue por el mes de septiembre, cuando la mil peloteaba Fue confiado en su esperanza, de que su Dios lo ayudara Se despidió de sus padres, o al norte se marchaba Recuerda que la frontera, fue por el año 2000 El desierto de Arizona, que no se le mira al fin Lo cruzó con mucha suerte, que más se puede pedir Un saludo para sus padres, el señor Carlos Jaramillo Y la señora Paula Mercado Y sus hermanos y hermanas Ha seguido los consejos, que le inculcaron sus padres De ser un hombre de bien, sin viciosa respetarse No le gustan los problemas, ni en lo chueco el enredarse Trabaja en la construcción, él es un buen ayudante Ahí viene a Estados Unidos, sin papeles arriesgarse Quiere quedarse en su tierra, con un aguachacazarse Luisito siempre es alegre, y algún día de regresar A pasear por piedra grande, amigo a carta cabal Tu gente te está esperando, no lo vayas a olvidar Música 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 Música